Hola, sí, Fernando expone... Ah, sí. Ok, hola a todos. Voy a exponer sobre teoría causal y el teorema de Penrose. La idea es terminar con el teorema de Penrose, que dependiendo, bueno, cuando uno lee estas cosas, siempre viene expuesto de diferentes formas, en diferentes versiones, y todo lo que voy a exponer aquí es básicamente el último capítulo de Anil, me parece que es el capítulo 12, y la idea es terminar con el teorema de Penrose, que a primera vista no habla nada de incompletitud, pero vienen dos corolarios después que se prueban con Penrose, que normalmente son las versiones que constantemente se presentan, ¿no?, como el teorema de Penrose, el teorema de singularidad. Y, pues, bueno, vamos a suponer que ya sabemos relativamente, digo, sabemos geometría diferencial, semirrimaniana, y ya, creo que es todo lo que se necesita. Bueno, pues, vamos a empezar. Nuestro ambiente usual va a ser una variedad semirrimaniana de índice 1, una variedad lorenciana, la voy a suponer que es conexa, a menos de que se diga lo contrario, pero creo que no. Y, bueno, vamos a pedir que estén orientadas temporalmente, ¿no?, las variedades. Eso quiere decir, lo puedo definir como orientado temporalmente, que existe un campo global definido temporal. Normalmente, recordar que la manera de visualizar estas cosas es, dado que nosotros tenemos una métrica que no está definida, pues, puede ser positiva, puede, digamos, la forma cuadrática se puede anular, puede ser positiva, puede ser negativa para los distintos vectores, ¿no? Entonces, normalmente normalizamos la velocidad de la luz para que nos quede inclinada a 45 grados y visualizamos, ¿no?, el llamado cono de luz. Estos son los vectores que tienen norma cero y todo lo que está dentro del cono de luz es lo que dibujamos normalmente como temporal y lo que está afuera, bueno, aquí se extiende, ¿no?, todo el cono de luz en mi plano tangente y todo lo que está, digamos, de este lado son los vectores espaciales, ¿no? Entonces, yo supongo la existencia de un campo global, ¿no?, temporal. Y, bueno, notación, definimos nuestras relaciones de causalidad y definimos como que P precede temporalmente a Q si existe una curva temporal que une P con Q. Que sea una curva temporal quiere decir que en todo su parámetro de la curva, su vector velocidad es temporal. Y también podemos definir la relación de causalidad causal y se denota de esta forma, si bien P es igual a Q o P es menor que Q y que P sea menor que Q quiere decir que existe una curva causal que une P con Q, ¿correcto? Que sea causal quiere decir que es vector tipo nulo o temporal. Entonces, eso nos induce esta observación, ¿no?, que la relación temporal implica la relación causal. Y, pues, podemos definir lo que es el futuro cronológico y el futuro causal de un conjunto, ¿no? Son todos los puntos Q en M, tales que hay un punto P en A que precede temporalmente a Q. Y el futuro causal son todos los puntos Q en M, tales que hay un punto P en A que precede causalmente a Q, ¿correcto? Y, bueno, invirtiendo aquí la relación o invirtiendo la orientación, podemos definir lo que es el pasado cronológico y el pasado causal. Y esto se ve de esta forma, ¿correcto? Este, el interior del cono de luz es el futuro cronológico y el pasado cronológico y la frontera es, a veces, en el caso de Minkowski lo podemos dibujar de esta forma, ¿no?, como el cono de luz y algunas geodésicas nulas. No siempre van a coincidir, como vamos a ver más adelante, ¿correcto? Este, y esto es para un conjunto, simplemente tomando la unión de los futuros cronológicos y causales, obtenemos para un conjunto, ¿no?, su futuro cronológico y su futuro causal. Y aquí el ejemplo es que tengo Minkowski, tengo R2, 1, y le voy a quitar este punto de aquí, ¿correcto? Entonces, este, cuando yo quito ese punto, el futuro causal, este punto está en la, en la geodésica temporal, digo, nula, que parte de este punto de aquí, ¿no? Y si yo retiro ese punto, no veo afectado, ¿no?, el futuro cronológico, pero sí veo afectado el futuro causal. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener esta geodésica nula, como bien se esquematice aquí. Y, bueno, una observación es que, pues, siempre el futuro causal contiene al conjunto A y contiene al conjunto futuro cronológico de A. En el ejemplo, bueno, un ejemplito para visualizarlo, este, cuando tenemos el cilindro lorenciano que aparece demasiado, este, tenemos el cilindro horizontal y al tener nosotros esta métrica, entonces tenemos que esta es la dirección temporal siguiendo estos círculos, ¿correcto? Entonces, dados cualesquiera yo puntos en el cilindro, P y Q, yo los puedo conectar siempre por una curva, una curva temporal, ¿no? Simplemente enrollando lo suficientemente la curva de que no tenga una inclinación, este, mayor que la, la de la, la nula, pues. Entonces, este, yo puedo llegar a través de curvas temporales o, o nula, o causales de cualquier punto P a cualquier punto Q. Entonces, este, la, el futuro cronológico de un punto y el futuro causal coinciden y coinciden que es toda la variedad. Y en tal caso, pues, decimos que tiene causalidad trivial. Este, bueno, como corolario tenemos que las relaciones de causalidad son transitivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues, pues, si tengo que X precede temporalmente a Y y Y precede causalmente a Z o al revés, invirtiendo aquí las relaciones de causalidad, yo voy a tener que, que están relacionados tanto X y Z temporalmente. Y no sé si recuerdan que en el pasado semilario que ya había dado antes de que empezara todo este rollo de la cuarentena, este, yo había probado que, que si, que bajo ciertas condiciones yo, yo tengo una curva temporal. Bajo ciertas condiciones yo puedo aproximar esa curva, más bien, esa curva causal yo la puedo aproximar por una temporal. Entonces, esa es la idea, ¿no? De probar esto. Que puedo simplemente aquí aproximar esta curva que conecta Y con Z por una curva temporal y concatenar curvas y obtener una curva temporal que un es X con Z. ¿Correcto? Y bueno, interpretado de otra forma, este, esta, este corolario me implica estas igualdades y esta contención de X. ¿Correcto? El futuro cronológico, el futuro cronológico es el futuro cronológico, es lo mismo que el futuro cronológico del futuro causal y invertidos también, es lo mismo que el futuro causal del futuro cronológico, ¿no? Y siempre están contenidos en el futuro causal del futuro causal que coincide con el futuro causal. Ay, perdón. Y bueno, este, si, si tomamos un abierto de M, entonces, ese U abierto va a ser una subvariedad lorenciana temporalmente, simplemente tomando el, el aquel campo global que yo tenía definido en todo M restringido a U, entonces voy a tener que U es en su propio derecho una subvariedad lorenciana orientada temporalmente y puedo entonces yo considerar la causalidad respecto a un conjunto abierto que lo voy a denotar de esta forma, ¿correcto? Este, son, son todos los puntos Qs en Us tales que están relacionados de esta forma y, y similarmente, todos los puntos Qs en Us que están relacionados de esta forma con algún punto del conjunto A y es el futuro cronológico y el futuro causal respecto a un conjunto abierto. ¿Correcto? Y bueno, podemos definir también las versiones, las versiones pasadas, ¿no? Invertiendo aquí la orientación. Y bueno, así es como un dibujo esquemático, ¿no? Este es mi conjunto abierto, la, la, la hoja blanca es mi variedad y así es como se ve mi futuro cronológico de este punto respecto a este abierto. Bueno, y este, también la idea es que no me voy a meter mucho en las demostraciones porque son, son un tanto técnicas, son un tanto largas a veces, pero pues nada más es exponer los, algunos resultados importantes y, y ocuparlos, ¿no? Para probar Penrose y aterrizar las definiciones, ¿no? De, de, de toda esta teoría causal. Entonces, un primer lémita que me va a ser muy útil es probar que para vecindades convexas yo voy a tener que si tengo dos puntos P y Q en la vecindad, ese Q va a estar en el futuro causal de P respecto a mi convexo, si solamente si el segmento PQ es causal al futuro, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto, esta notación? Yo, yo tengo que existe una, una curva que va de P a Q, entonces su, su velocidad inicial es precisamente este vector. Si, si empieza causal al futuro la curva que los une, ya, no tiene de otra, tiene que pertenecer al futuro causal de P, siempre que esté en un convexo, ¿no? Y lo mismo pasa cuando aquí pongo temporal y aquí cambio J por una I, ¿correcto? El abierto, bueno, el conjunto futuro cronológico de P respecto a C siempre va a ser un abierto, como C es un abierto, pues por lo tanto va a ser un abierto de M. En un convexo también voy a tener que la clausura del futuro cronológico va a ser el futuro causal y bueno, la relación de, la relación de, aquí me faltó desmontarlo, de causalidad es cerrada, es decir, si yo tengo P, tengo dos sucesiones, ¿correcto? Tengo dos puntos P y Q distintos, tengo una sucesión PN que converge a P, una sucesión QN que converge a Q, este QN tiene que estar en el futuro causal de cada PN para todo N, ¿correcto? Entonces, si yo tomo los límites, entonces va a pertenecer el P, el Q va a pertenecer al futuro causal de P. Bueno, este, un lémita es que la relación de causalidad temporal es abierta, ¿esto qué quiere decir? Si yo me tomo dos puntos P y Q, yo puedo encontrar vecindades U y B, tales que respectivamente, que para todo punto P' en U y Q' en U, este, se cumple la relación de causalidad temporal, ¿no? La demostración es, yo tomo dos puntos, tomo P y P que antecede temporalmente a Q, o sea, aquí está mi P, aquí está mi Q, entonces yo sé que existe una curva que los une temporal, que está curvital, ¿correcto? Y voy a tomar un punto Q' que esté en la curva alfa y otro punto que, otro punto P' que esté en la curva alfa, pero que caiga dentro de una vecindad convexa, ¿correcto? Este, y que pertenezcan a la curva, entonces me voy a tomar su, su futuro cronológico de este Q' me voy a tomar este futuro de este pasado cronológico de P' y eso yo sé que son abiertos por la proposición anterior, son abiertos de M, entonces si yo me tomo un punto acá, digamos, Q' pues va a estar relacionado temporalmente con todo P' acá, simplemente concatenando curvas, como forma parte del futuro del pasado cronológico de P', entonces un P' lo conecto temporalmente aquí, me sigo temporalmente por este tramo de la curva alfa y llego hasta un Q' que también está conectado temporalmente con el P' entonces ya, estos conjuntos que están aquí en morado son los que estoy buscando, entonces ya concluyo que la relación es abierta, y bueno, yo quiero probar ahora que en general si yo me tomo un subconjunto de M, el futuro cronológico siempre va a ser un abierto de M, pues ¿cómo voy a probar esto? yo basta comprobar que I más de P es abierto, ¿por qué? porque I más de A es la unión de todos los I más de P con P' en A, entonces si yo pruebo que este es abierto por la unión de abierto si se ha abierto pues este tiene que ser abierto, ¿correcto? entonces lo que tengo que probar es que este I más de P coincide con su interior ¿correcto? entonces por definición el interior de un conjunto siempre está contenido en el conjunto ¿correcto? solo me resta ver la contención la otra contención ¿correcto? entonces este me voy a tomar un punto Q en I más de P y quiero ver que ese punto es un punto interior entonces este punto como la relación bueno este punto Q me lo tomo en I más de P es decir está relacionado temporalmente con P entonces como la relación es abierta existe una vecindad B de Q y una vecindad U de P tales que los puntos de aquí adentro y los puntos de acá de esta vecindad están relacionados temporalmente pero en particular todos los puntos de esta vecindad B están relacionados temporalmente con P eso ¿qué quiere decir? que en realidad esta vecindad B está contenido en este I más de P ¿correcto? entonces ya este Q tiene que ser un punto interior entonces yo me tomé un punto arbitrario en I más de P y vi que estaba en el interior entonces tengo la otra contención y ya terminé ¿no? entonces siempre va a ser I más de A un abierto bueno y un ejemplito es que el futuro causal puede no ser cerrado ¿correcto? y ¿por qué no? por este dibujito ¿no? que tenía acá este no es ni cerrado ni abierto simplemente retirando un punto del espacio y bueno también se puede probar que dado un conjunto A el interior del futuro causal coincide con el con el futuro cronológico y que siempre siempre voy a tener que el futuro cronológico digo futuro causal está contenido en la clausura del futuro cronológico y la igualdad la voy a tener si solo si el futuro el futuro causal es cerrado entonces empata muy bien con nuestro ejemplito ¿no? que tenemos arriba entonces este voy a definir ahora lo que es este una sucesión límite de un de una sucesión de curvas de la siguiente forma esto en realidad este la definición para construir los cuasi límites y los cuasi límites son una herramienta que funciona muy bien para hacer las pruebas de los siguientes resultados nada más lo voy a enunciar ¿correcto? tengo una sucesión de curvas digamos estas de aquí que dibujé aquí estas que están en negro infinita de curvas me voy a tomar una cubierta convexa de mi variedad pues voy a decir que una sucesión de puntos de aquí este es una sucesión límite de de la de la sucesión de curvas alfa n si para cada pi existe una subsucesión alfa n tales que para tales que cada para cada m existe una números sm0 hasta smj con j menor que i tales que se cumplen estas dos condiciones que en cada smj las alfa n convergen a mi conjunto pj como lo tengo aquí esquematizado sus puntitos van convergiendo y esto es para cada j menor o igual que i correcto y para y todos estos segmentos de curva de alfa n de smj smj1 están contenidos en un en algún convexo de la cubierta y y además voy a pedir que si si la la sucesión de puntos es infinita entonces no converja y si es finita esta sucesión tenga más de un punto y ninguna sucesión que contenga y no hay ninguna sucesión que contenga a la a mi sucesión pi y que cumpla todo el uno como que en ese sentido es la más grande que cumple uno correcto entonces esta proposición de aquí nos va a garantizar bajo ciertas condiciones que siempre relativas a cualquier cubierta convexa que yo tenga van a existir estas sucesiones límite que requiero nada más pedir tengo mi mi sucesión de curvas causales al futuro y les voy a pedir dos cosas que alfa n en cero converjan a p y que además exista si existe una vecindad de p que contiene un número finito de curvas entonces relativas a cualquier convexo entonces relativas a cualquier cubierta convexa va a haber una sucesión límite que empieza en p ok y bueno entonces yo voy a entonces a tomar esa sucesión límite de aquí de estos puntos de aquí y los voy a conectar mediante geodésicas exacto como por eso pedí que estuvieran contenidos en un convexo si yo voy a conectar esos puntos por medio de segmentos geodésicos y los voy a unir todos entonces evidentemente voy a tener lo que es una curva geodésica causal a trozos con vértices en pi a eso es a lo que nosotros le vamos a llamar cuasi límite correcto y bueno la primera observación es que si pi es infinita entonces esta curva geodésica causal es inextendible ¿por qué? porque yo estoy pidiendo que si es infinita entonces la sucesión no converja y además si es finita pues simplemente conecta un par de puntos P con un PK correcto y este es mi dibujo entonces aquí lo estoy esquematizando con rectas pero en realidad son geodésicas estas son mis curvas alfa y aquí cada uno de estos parámetros se ajusta a mis vértices correcto y entonces esta curva azul es la que le llamo yo mi cuasilímite ahora voy a definir lo que son las condiciones de causalidad decimos que la condición de cronología se cumple en M si no hay curvas cerradas temporales y similarmente puedo definir la condición de cronología causal si no hay curvas cerradas causales correcto entonces evidentemente la condición de causalidad implica la condición de cronología entonces este un primero ejemplo de cosas que no nos interesan son los conjuntos compactos porque estos no cumplen la condición de cronología y aquí va un sketch de la de la demostración como yo sé que los y más de peso son abiertos yo me tomo una todos los y más de P con P en M entonces esa forma una cubierta abierta de M entonces obtenemos como M es compacta supongo que M es compacta obtener una subcubierta finita entonces si yo tengo digamos sin pérdida de general generalidad si P uno está en y más de P y más de P uno pues ya acabé porque P uno está conectado temporalmente con P uno y P uno está contenido temporalmente con P uno entonces eso es mi curva cerrada correcto entonces ya falló la condición de cronología entonces si P uno no está aquí me faltó no está contenida ni más de P uno este entonces tiene que estar más bien aquí debe de estar en otro en otro P con distinto de uno correcto entonces yo voy a tener que ese y más de P uno está contenido en y más de P correcto simplemente concatenando curvas obtengo esa contención y entonces así sucesivamente voy a obtener o bien que algún PJ está contenido en y más de PJ lo cual ya viola la condición de cronología o bien toda la variedad es igual a un este al futuro cronológico de un punto que en tal caso vuelvo a obtener que PK está contenido en y más de PK que viola la condición de cronología entonces eso los conjuntos compactos violan la condición de cronología la condición fuerte de causalidad esta nos dice que no que no existen curvas causales casi cerradas correcto pero en términos más matemáticos quiere decir que la condición fuerte de causalidad se cumple en un punto P si dada una vecindad U yo puedo encontrar otra vecindad B tal que cada segmento de curva causal con puntos finales en B tiene que estar totalmente contenida como aquí está en mi dibujo entonces este yo puedo interpretar esto de cierta forma si yo tengo un segmento de se cumple la condición supongo que se cumple la condición fuerte de causalidad en B y si esta curva llega a salir de U entonces por contrapositiva no puede regresar cerca de P correcto no puede porque si regresara cerca de P entonces tendría que estar contenida entonces de esa forma yo se puede parafrasear esto como que no existen curvas casi cerradas correcto entonces en ese sentido la condición fuerte de causalidad implica la condición de causalidad correcto pero el contrario no es cierto ¿sí? ¿cuál es el ejemplo? me voy a tomar nuevamente este mi mi cilindro lorenciano pero le voy a retirar un conjunto A ¿cuál es el conjunto A? este par de rectas se las quito y tal es que esta forman esta recta es una es una es nula correcto entonces ninguna curva temporal le va a dar la vuelta ¿no? va a cerrarse porque no alcanza si digamos empieza de un punto aquí sale de aquí regresa y en algún momento se tendría que inclinar de más para poder cerrarse entonces no puede cerrarse ninguna curva entonces cumple ninguna curva causal cumple la condición de causalidad pero no cumple la no cumple la condición fuerte de causalidad es decir yo sí tengo curvas casi cerradas es decir toma un punto aquí en esta en esta curva en este segmento nulo y yo me tomo un punto aquí arbitrariamente cerca entonces yo puedo salir aquí causalmente y regresarme por acá y llegar arbitrariamente cerca del punto entonces eso quiere decir que no cumple la condición fuerte de causalidad entonces este es un buen ejemplo para para mostrar el converso el converso no es cierto voy a definir ahora lo que es la separación temporal tomo dos puntos p y dos puntos p y q en m pues defino la separación temporal como el supremo de las longitudes de todas las curvas causales que van de p a q correcto pues si yo tomo si yo me tomo puede pasar que la separación temporal sea infinita en tal caso pues es quiere decir que el conjunto de longitudes de curvas que van de p a q pues no está acotado y puede ser cero si pues px igual a q correcto y bueno una nota nosotros podemos a nosotros maximizar la longitud de las curvas que une p con q yo puedo pensar a la separación temporal como el tiempo propio del viaje más largo de p a q y un ejemplo igual me sirve también aquí el cilindro lorenciano para esquematizar en qué casos la la separación temporal puede ser infinita basta me tomo dos puntos nuevamente p y q y yo puedo enrollar tantas veces quiera o sea puedo enrollar densamente aquí una curva que se conecte acá a q y sea a causar entonces puedo también volverla enrollar más veces más más veces y así hasta q entonces mi conjunto de curvas que une p con q no está acotado pues por lo tanto mi separación temporal este pues es infinito y bueno siempre nosotros vamos a tener que si esta la función separación temporal que va de m cruz m al cero infinito este es semicontinuo inferior correcto y si entonces lo que lo que quiero ahora motivar es la definición de globalmente hiperbólico para ello me voy a considerar voy a denotar de esta forma a la intersección del futuro causal de p con el pasado causal de q que normalmente lo visualizamos de esta forma p y q están relacionados causalmente entonces o bueno no necesariamente puede ser que este conjunto sea vacío entonces pero cuando están relacionados causalmente podemos tener este rombique correcto y bueno aquí el ejemplo es que tomo mi espacio me voy a tomar mi hinkowski pero le voy a retirar un segmento este segmento de aquí se lo voy a quitar me voy a tomar un punto p me voy a tomar un punto q entonces este conjunto de aquí que está en color azul es este es mi conjunto j p coma q y las curvas que están aquí contenidas en este punto adentro de este conjunto son son de longitud pequeña porque están cercanas ¿no? a ser a ser nula pero en este dibujito podemos tomar otro camino otra curva temporal que un punto cercano de q un punto cercano perdón q de q con un con p y como esta es temporal va a ser más grande de longitud que las curvas que están aquí conectadas entonces no necesariamente mi función temporal va a ser continua ¿cuándo va a ser continua? cuando yo pida que este conjunto sea compacto ¿correcto? y además de eso yo tengo dos puntos que están conectados causalmente y ese j de p coma q es compacto y se cumple además la condición fuerte de causalidad entonces voy a tener una geodésica causal que une p con q que alcanza la longitud separación temporal ¿correcto? entonces este par de observaciones me van a motivar la definición de globalmente hiperbólico que le voy a pedir precisamente esas dos cosas que cumplan la condición fuerte de causalidad y que para cualesquiera p es iq en m este j de p coma q sea compacto y bueno la observación que ya hice es que si es globalmente hiperbólico cumple las hipótesis de la proposición 4.1 y entonces existe una geodésica causal que une p con q con longitud la separación temporal ¿correcto? y bueno remover remover los puntos destruye globalmente hiperbólico como como en el caso de aquí retiramos todo un segmento el EMA 4.2 que nos dice lo que ya había dicho también que si es globalmente hiperbólico entonces la función separación temporal es continua y que la relación de causalidad es cerrada en conjuntos abiertos globalmente hiperbólicos aparte de eso se me olvidó definir globalmente hiperbólico para subconjuntos quiere decir que se cumplen estas dos condiciones y que además de ser compacto este está contenido en mi subconjunto bueno estos resultados me ayudan a probar que la relación de causalidad es cerrada y bueno la técnica de demostración casi siempre es tomar las curvas y aproximar construir un cuasilímite y ver qué condiciones cumple ese cuasilímite por eso lo enuncié de hecho entonces ahora quiero definir que los conjuntos acronales y los conjuntos acausales decimos que A está contenido en M es acronal si para todo P y Q en A no se cumple la condición de cronología y viceversa y también similarmente acausal si no se cumple la condición de causalidad para cualesquiera puntos P y Q entonces un ejemplo así rápido sencillo es que un este una cuando yo tomo mi curva bueno una curva un conjunto con los test constante ese conjunto es acronal no están conectados cualesquiera dos puntos no los puedo conectar ni temporalmente ni causal de hecho también es acausal este conjunto y también de ahí puedo definir lo que es el borde de un conjunto acronal que yo lo denoto por el borde de a y consta de todos los puntos en la clausura tales que cada vecindad de esos puntos P contiene una curva temporal que va de y menos que va de su pasado cronológico respecto a la vecindad a su futuro cronológico sin cruzar por a correcto entonces este ejemplito me tomo aquí me voy a tomar como espacio Minkowski de dimensión 2 y me tomo este conjunto el intervalo 0-1 y le quito el 1 este lo dejo de todos modos y ambos puntos son puntos en el borde ¿por qué? porque están en la frontera y si yo me tomo una vecindad u entonces tomo el futuro cronológico el pasado cronológico y puedo de ir de tan y menos a i más sin cruzar por a de esta forma y acá también puedo ir de i menos a i más sin cruzar por a y los puntos que están adentro no están ¿por qué? porque yo me tomo una vecindad así pequeñita no puedo ir de i menos a i más sin cruzar por a a fuerzas tengo que cruzar por a entonces si en este caso solamente son los puntos de los extremos pero si yo ahora considero pero considero la considero como este mismo conjunto pero en en dimensión 3 pues yo ya tengo más espacio entonces por ejemplo los puntos aquí adentro en A yo puedo tomar ahora los conos ahora sí conos conos tridimensionales y salirme irme por otro lado y llegar de i menos a i más sin cruzar por a entonces en este caso si yo lo considero en dimensión 3 el borde va a coincidir con la clausura del conjunto bueno y corolario como corolario este bueno un corolario es que una un conjunto es una hipersuperficie topológica en el sentido que ya que ya conocemos que existen parametrizaciones que son continuas correcto entonces ese conjunto va a ser una hipersuperficie topológica cerrada acronal sí solamente sí no contiene puntos bordes y también esto nos va a ayudar a probar que el borde de un conjunto futuro es una hipersuperficie topológica cerrada acronal el borde ese es acronal pero también el corolario 5.2 nos va a garantizar que sea una hipersuperficie topológica y el que sea un conjunto futuro que quiere decir que su futuro cronológico está contenido en el conjunto y bueno entonces este quiero también definir lo que son las hipersuperficies de Cauchy entonces yo digo que un conjunto ese es una hipersuperficie de Cauchy si si este conjunto es intersecado una sola vez por cada curva temporal inextendible lo extendible que quiere decir me tomo todo el dibujo de la curva correcto entonces este una observación es este ese es en particular acronal se me olvidaba hacer la observación que si yo tengo un conjunto acronal quiere decir que cada curva temporal que cruza ese lo cruza exactamente una sola vez no lo puede cruzar más de dos veces porque si no la misma curva temporal me daría la conexión temporal entre dos puntos y entonces ya no no sería acronal el conjunto pues por eso ese es en particular acronal cuando es una hipersuperficie de Cauchy y ahora este nuevamente el este ejemplo me sirve para decir que este es un ejemplo un ejemplo sencillo de una hipersuperficie de Cauchy correcto porque cada curva temporal lo intersecta una sola vez y bueno este este par de ejemplitos no son hipersuperficies de Cauchy aquí me estoy estoy pensando más bien en el en el hiperbólico estos estos no pero me estoy pensando en el hiperbólico y en el cono de cono de luz no son hipersuperficies de Cauchy porque por lo siguiente ese es una si ese es una hipersuperficie de Cauchy entonces efectivamente es una hipersuperficie de Cauchy que además es cerrada acronal y es intersecada por cada curva causal entonces en vista de este lema este estos de aquí deberían de ser intersecados y yo digo ok estos son hipersuperficies de Cauchy entonces estos deberían de ser intersecados por cada curva curva causal pero aquí yo estoy dibujando una que no lo cruza si me fijo en el cono de luz aquí mismo tampoco cruzan el hiperbólico y de hecho si más aún si yo me tomo el hiperbólico a dos hojas pues simplemente esta curva es una curva temporal que lo intersecta dos veces que interseca dos veces entonces estos de aquí no son no son ejemplos de hipersuperficies de Cauchy ah bueno y aquí la idea de la demostración es ver que esa esa conjunto ese es el borde de un conjunto futuro yo probé aquí que el borde de un conjunto futuro es una hipersuperficie topológica cerrada cronal entonces de qué de qué podría yo pensar que qué conjunto podría ungir hacer tal que su borde sea ese pues precisamente el futuro cronológico de este conjunto entonces la cosa es probar que efectivamente el borde de conjunto de un conjunto futuro cronológico es es ese entonces esa es la es la idea de la prueba y bueno entonces este puedo yo también esta la mitad que si alfa es una curva causal pasa una extendible que empieza en p y no interseca un conjunto cerrado entonces yo puedo concluir dos cosas si p si me tomo un p cero en el futuro futuro cronológico de p pero respecto al complemento de c entonces hay una curva temporal al pasar inextendible que empieza en p cero y que no interseca c si alfa es una geodésica nula libre de puntos conjugados entonces hay una curva temporal al pasar inextendible que empieza en alfa cero y que no interseca c entonces estos son los resultados que me van a ayudar a probar pero por eso lo estoy enunciando una proposición más también voy a requerir que este maparro sea continuo y abierto ¿quién es ese maparro? yo me voy a tomar S una hipersuperficie de Cauchy me voy a tomar un campo temporal global ¿correcto? y yo voy a pensar en los puntos P en M básicamente la idea es proyectar M en la hipersuperficie de Cauchy ¿cómo? siguiendo las curvas integrales maximales de X que pasan por P porque dado que esas curvas son temporales porque X es temporal entonces deben de intersecar a S en un único punto ¿correcto? y a fuerzas que lo intersecan entonces este ese mapa para empezar está bien definido y entonces este mapa lo que yo quiero concluir es que este mapa es continuo y abierto sobre S y evidentemente deja S lo deja fijo en particular como M estoy suponiendo que es conexa entonces S tiene que ser conexa ahora como corolario este puedo este probar que cualesquiera dos hipersuperficies de Cauchy son homeomorfas la idea es simplemente deformarlas ¿no? tomar retractos de reformación y que puedo ir de una a la otra simplemente tomando esos esos retractos muy bien ahora el desarrollo futuro de Cauchy de un conjunto acronal simplemente son todos los puntos P tales que cada curva causal pasada inextendible que pasa por P tiene que cruzar a A pues como ejemplo me tomo Minkowski me tomo este segmento ¿correcto? pues todos los puntos aquí contenidos en este en este triangulito tienen que cruzar a mi conjunto a todas las curvas causales por eso aquí estoy incluyendo los extremos ¿sí? y bueno se puede ver como como toda la región que se ve influenciada por por el conjunto A este más más ejemplos si yo me tomo el un el conjunto de los puntos X T con T constante es decir todo aquí el segmento entonces el desarrollo de Cauchy futuro va a coincidir con el futuro causal que es todo el el semiplano semiplano este superior de de este de aquí a arriba pues con con T mayor que esta constante y bueno también puedo definir invirtiendo la orientación puedo definir el el desarrollo pasado de Cauchy y puedo y denoto como D más digo como DDA la unión ¿no? del pasado y el futuro de desarrollos pasados y futuros de Cauchy y en este ejemplito el el me tomo Minkowski me tomo H1 que son estas dos curvitas y el el desarrollo futuro de de Cauchy es este esta parte de aquí del cono y el desarrollo pasado del Cauchy es esta parte del cono de luz digo del interior del cono de luz ¿correcto? nomás para visualizarlo ok y un ejemplo un poquito más esquemático me voy a tomar ahora el cilindro vertical ¿correcto? entonces estas las líneas verticales ahora van a ser mis mis direcciones temporales y le voy a retirar este punto de aquí ¿correcto? entonces el desarrollo futuro de Cauchy va a ser esta área sombreada ¿correcto? y estas son geodésicas que se le quitan estas alfa y beta geodésicas nulas y el pasado de desarrollo pasado de Cauchy va a coincidir con el futuro con el pasado causal de ese donde ese es mi círculo es círculo horizontal que va a ser la parte de abajo del cono del cilindro y bueno esto ya lo había dicho ah bueno dicho de una manera un poquito más completa ¿quién es el desarrollo de Cauchy de una de un conjunto S? se puede pensar como el dominio de influencia más grande para el cual S juega el rol de hiper superficie de Cauchy ¿sí? entonces si en este sentido si S es una hiper superficie de Cauchy si su desarrollo futuro de Cauchy es todo M ¿por qué? porque yo ya probé que si S es una hiper superficie de Cauchy entonces es ser intersecada por cada curva causal entonces todos los puntos están en el desarrollo de Cauchy es una observación sencilla y también puedo probar se puede probar que si ya es acronal entonces el interior del desarrollo de Cauchy no vacío que por supuesto tiene que ser globalmente hiperbólico y esto me va a ayudar a probar un resultado importante también voy a unir estos resultados estos tres resultados yo tengo una hiper superficie Cauchy espacial acronal entonces tiene que ser acausal y esto y también si S es una hiper superficie topológica causal en M entonces DDS tiene que ser abierta ¿correcto? entonces esto nos dice que si S es una superficie topológica acausal entonces el interior de DDS tiene que ser DDS porque este lema me dice que DDS es abierto por el teorema acá este de aquí tiene que ser acausal entonces el interior es decir todo el desarrollo de Cauchy tiene que ser globalmente hiperbólico ¿correcto? por este teoremito entonces esto me ayuda a probar y que es importante que con eso empieza la prueba de Penrock es que si M tiene una hiper superficie de Cauchy espacial entonces M es globalmente hiperbólico ¿correcto? y la idea es esta que si S tiene una hiper superficie de Cauchy por el lema 6.1 que enuncié S tiene que ser una hiper superficie topológica cerrada a coronal pero entonces el lema 7.1 me dice que S es acausal y el lema 7.2 me dice que DDS es abierto entonces coinciden estos conjuntos pero como S es una hiper superficie de Cauchy entonces el desarrollo de Cauchy es todo M entonces el interior de un desarrollo de Cauchy es globalmente hiperbólico y por ser S una superficie bueno por ser superficie de Cauchy entonces esto es globalmente hiperbólico esto tiene que ser globalmente hiperbólico ya M es globalmente hiperbólico entonces llegamos llenamos los 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 requerimientos para probar perros la idea de 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 perros es generalizar ciertos modelos cuando cuando sale la teoría de la de la relatividad general pues se veía ¿no? muy como simplemente una teoría de ecuaciones diferenciales ecuaciones diferenciales parciales de hecho entonces lo que la gente hacía pues era estudiarla desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales y nada más se prestaba para para dar una solución y y ya entonces entre eso sale la o se publica la solución de de Schwarzsch que modela un agujero negro estático y con simetría esférica entonces se le imponen ciertas condiciones restrictivas para que forme una singularidad en este caso de Schwarzsch ¿no? se le pueden poner otras condiciones tanto más físicas pero se les está pidiendo ciertas condiciones ¿no? entonces uno uno solía preguntarse ¿no? o sea ¿cómo cómo está eso de las singularidades? o sea puedo si yo soy restrictivo entonces puedo encontrarlas pero necesito esas restricciones para que existan esas singularidades también la idea es que que Perros viene a generalizar esos resultados esos esos espacios de Schwarzsch de esos modelos de Robinson Walker y y que no o sea no no se necesita ser restrictivo en ese sentido de pedir simetría de de pedir este demás condiciones para tener singularidades o sea es más bien algo intrínseco de la teoría entonces si viene a ser un teoremono en ese sentido entonces vamos a ver qué nos dice Perros para ello necesito un par de definiciones voy a voy a este tomar una variedad espacial de yo voy a decir que es futura futura convergente si su vector de curvatura media es temporal y apunta el pasado como que se tuerce la curvatura y bueno defino a estos conjuntos demás como el futuro futuro causal menos el futuro cronológico y lo denoto como demás entonces si este conjunto es compacto y mi subconjunto es cerrado cronal entonces yo le voy a llamar a eso que es futuro atrapado y bueno esta proposición es fundamental para probar perros de hecho se puede ver como parte de la prueba de perros yo supongo lo siguiente supongo que Richie es de B con B es no negativo para todo B nulo y que M es futura completa correcto y además me tomo una subvariedad espacial completa de M que es futura convergente correcto entonces yo puedo concluir que P es futura atrapada entonces en vista de esto enunciamos el teorema de perros de la siguiente forma voy a pedirle la condición de que Richie de B con B sea no negativo para los B nulo y M es una hipersuperficie de Cauchy que tenga una hipersuperficie de Cauchy que pese a una subvariedad espacial compacta acronal que es futura convergente y que M es nula completa de futuro entonces yo voy a concluir que E más de P tiene que ser una hipersuperficie de Cauchy que voy a ver en la prueba lo que quiero esquematizar es que yo le llamo a ese la hipersuperficie de Cauchy que tiene M entonces lo que quiero ver es que hay un homomorfismo precisamente entre este esa S y este E más de P entonces como yo tengo que M tiene una hipersuperficie de Cauchy nosotros probamos que entonces M debe ser globalmente hiperbólico y nosotros vimos que la relación de causalidad en globalmente hiperbólicos tiene que ser cerrada entonces esto esto ya me implica que J más y J menos de P tienen que ser cerrados entonces si yo meto como estoy suponiendo también que existe esa subvariedad compacta entonces este J más de P se puede probar J más de P es cerrada entonces ya tengo que también probamos que el interior de J más de P tiene que ser I más de P entonces al momento de yo tomarme E más de P recordemos que era J más menos I más le estoy tomando mi J más que es cerrado y le estoy quitando su interior entonces no hay de otra más que ese E más de P tenga que ser el borde del conjunto P entonces usando que P es el borde de un conjunto futuro entonces obtenemos que E más de P tiene que ser una hiper superfis topológica cerrada cronal y que además es compacta compacta ¿por qué? por la proposición anterior yo tengo las condiciones esta de aquí tengo esta de aquí que eran estas condiciones de aquí y que además es futura completa al futuro entonces yo puedo concluir que P es futura atrapada por eso es que la definición es que este E más de P sea compacto por eso digo que es compacto ok entonces yo me puedo tomar un campo temporal considerar sus curvas integrales y a través de aquel mapa que yo había dicho que era continuo y abierto ese mapa me va a proyectar todo M en S entonces si yo lo restrinjo a E más de P entonces este de aquí va a ser un va a ser un homeomorfismo correcto usando fuertemente que ya era abierto ya era continuo entonces como como este es este tiene que ser abierto y cerrado también yo ya había probado por la continuidad de ese mapa este tiene que ser abierto y también ya había probado que este era cerrado entonces C más de P hay pues también es cerrado porque E más de P es compacto entonces este es más de P este Rho de E más de P es compacto y en particular es cerrado correcto entonces es un abierto y un cerrado en un conexo entonces tiene que ser toda la hiper superficie de Cossi la imagen de este mapa y este mapa es un homeomorfismo entonces ok hasta ahí todo va bien ahora yo tengo que este también es se puede probar no es inmediato pero se puede probar que si yo tengo que más de P es acronal y se cumple la condición fuerte de causalidad y el hecho de que ese sea una superficie de Cossi garantizan que E más de P es intersecada por cada curva temporal inextendible correcto entonces yo tengo estas yo garantizo estos hechos entonces garantizo que E más de P sea intersecada por cada curva temporal inextendible esa es la definición de precisamente que E más de P sea una superficie de Cossi y ya para terminar vamos a ver este un par de un par de corolarios porque tú me vas a decir oye me enunciaste perros de esta forma pero yo sé que perros concluye la incompletitud de M entonces como 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 corolarios salen en pata en este salen rápido ese par de resultados que si yo supongo las condiciones uno es decir la de Richie la de que tenga una persuperficie de Cossi y que tenga esa variedad compacta y además yo supongo ah no perdón si la que es compacta es la subvariedad de esa P y además yo supongo que mi persuperficie de Cossi es no compacta entonces no ya la M tiene que ser nula incompleta al futuro correcto entonces en la prueba anterior nosotros vimos que la imagen de este mapa es este conjunto yo estoy suponiendo que la hipersuperficie esta S de Cossi es no compacta entonces esto tiene que ser no compacto pero como este es un homomorfismo entonces S no es compacto entonces yo sigo que E más DP tampoco es compacto por lo tanto no es futura atrapada es la definición de que sea futura atrapada pero además yo estoy suponiendo 1 2 y 3 que son las hipótesis de la proposición 8.1 que concluía que precisamente P tenía que ser futura atrapada entonces ya eso es absurdo estoy diciendo que es futura atrapada pero que no lo es entonces yo ya concluyo que M tiene que ser nula incompleta al futuro y otra versión es tomando de nueva cuenta 1 2 y 3 la hipótesis de Richie la existencia de la hipersoprofísica de Koshi y yo tengo esa subvariedad P no compacta y que además hay una curva causal inextendible que no interseca a E más de P entonces M es nula futura incompleta ¿correcto? y la prueba va similar a la anterior puede suponer que es futura completa entonces yo tengo estas tres hipótesis le agrego nula completa puedo aplicar Penrose y obtener que E más de P es una hipersuperficia de Koshi pero ¿qué crees? por el E más 6.1 que ya también enuncié E más de P al ser una hipersuperficia de Koshi debe de ser intersecada por cada curva causal inextendible pero tú me estás diciendo que hay una que no por hipótesis entonces se contradicen ¿no? entonces por lo tanto M tiene que ser una tiene que ser nula incompleta de futuro entonces este estos son los que normalmente vienen enunciados como Tremal Penrose y pues bueno hasta ahí hasta ahí acabo ¿no? y mi referencia principal ahorita es Onir y bueno aquí no sé no sé ya llegó Irving o Jan este ¿cómo se traducen estas condiciones? o sea porque hasta ahorita yo solo lo he visto desde el punto de vista matemático pero ¿qué qué trascendencia física tiene ¿no? todavía no todavía no le entro muy bien a eso espero pronto entenderlo y pues este compartírselo ¿no? pero bueno eso sería sería todo no sé si alguien tenga alguna duda ¿no hay dudas? ¿preguntas? no estuvo bien estuvo es aquí el físico sí porque yo justamente quería de las preguntas era que le diera alguna intuición física o algo por el estilo sí pero pero aquí aquí ya este ya se ya se protegió de esa pregunta y se las echó a ustedes entonces a ver Jan a ver bueno la idea es que si pides futura convergente quiere decir ¿no? que el futuro el vector de curatura media apunta al pasado ¿no? y es temporal entonces en ese sentido como que lo piensan como que los rayos de luz se hacen convergentes dentro de la singularidad o sea se regresan de alguna forma no quito que le he ido pero a ver va Jan no bueno la condición la condición de energía esa ¿sí me escuchan? ¿sí? sí ya ya esa justamente el hecho de que el Richie sea mayor igual que cero está relacionado con las ecuaciones de Einstein ¿no? entonces justo puedes ver una interpretación a en lugar de poner el Richie pones el tensor de energía momento y entonces lo que estás viendo es que es positivo exactamente la energía la energía y el momento es positivo en el tensor de energía los componentes pues está ahí tienes tanto digamos en la diagonal tienes a la energía en la digamos es el el componente cero cero y después tienes los tres componentes de momento y ya después las otras partes son de de interacción pero estás pidiendo que sea positivo todo eso y entonces según yo ahí seguro hay teoremitas que deben de decir eso pero según yo este o bueno lo que leí de Penrose es que es que justo las las curvas la luz la luz tiende a a juntarse ¿no? en lugar de separarse y esa sería la primera y hay varias condiciones de energía débil fuerte y cosas así es correcto es bueno tener un un este físico matemático y ahora ¿qué dice el físico? anda por ahí el físico si ahí está el físico físico a ver si ahorita responde también ya sabe ahí anda el físico físico a ver qué dice el físico físico bueno pues lo que yo tengo entendido por el teorema de Penrose es que pues justamente lo que muestra es que hay una singularidad en algún momento del pasado que es como a lo que le asocian en Big Bang porque justo todas las hipótesis que tiene en el teorema pues los cumple toda la familia de espaciotiempos de ¿cómo fíjate? Freeman Robertson Walker que son como modelos cosmológicos bueno pero ese es el teorema de Hawking ah Hawking ese es otro ajá no no esto es para demostrar que existe un agujero negro o sea lo que pasa es que o sea bueno un poquito de historia pero lo que se había es que tiene mucho que ver con con los teoremas de unicidad porque lo que no sabían era cómo era el colapso gravitacional a eso de los 30 Oppenheimer eh eh demostró que 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 bueno que suponiendo una simetría muy bonita resuelve las ecuaciones y llega a que toda la masa se tiene que colapsar en un punto en algún punto ¿no? ya que ya que sobrepase una cierta una cierta un cierto parámetro ¿no? y la cosa es que era totalmente analítico y esférico y entonces los rusos empezaron a hacer cosas computacionales poniendo masas con chipotitos y teoría de perturbaciones para ver si siempre tenías eh la singularidad y no contaron con que Penrose sabía y topología eh demuestra esto y esto es no importa no importa qué masa tengas porque ya no tiene que ver con la masa ya no hay ninguna estructura en la métrica a la que le estés aquí no hay nada métrico vamos no está la métrica involucrada sino condiciones globales entonces pues le llaman ahí le llamaron a todo esto este relatividad global ¿no? y entonces esto demuestra que existen los agujeros negros claro bajo estas condiciones pero físicamente son muy plausibles sobre todo la de la hipersuperficie de Cochip pues suena raro ahí ¿no? como que tu espacio tenga una hipersuperficie de Cochip ¿no? pero no sino que es globalmente hiperbólico más bien pones esa este y eso quiere decir que tu espacio es bien comportado que no hay en el tiempo que todo está padre que todo está como así eso era lo de que no había curvas de estas temporales cerradas exacto y el hecho de que existe esa subvariedad compacta cronal está ahí muy matemático pero Pernos lo pone como las superficies atrapadas quiere decir que ya hay un punto en el que la gravedad es tan intensa que como modelas un campo gravitacional muy fuerte ah pues con una hipersuperficie atrapada y ya en ese sentido el rollo mareador mareador que me aventé al principio que generaliza es importante eso recalcar que no pide simetría no pide ciertas condiciones como más restrictivas sino más bien es algo algo que aparece de tomar la teoría general es algo más de la teoría que exista en esta singularidad sin necesidad de tomar ciertas simetrías de tomar ciertas condiciones extras más que las plausibles que están presentando y de hecho hay artículos Galloway no Galloway pero en uno de estos artículos que vienen varias cosas que se han hecho en relatividad matemática vienen justo artículos de cómo se puede formar la hipótesis 3 de manera física o sea como a partir de ciertas otras condiciones cómo llegas a que el 3 se cumpla y también es muy padre y empiezas a estudiar la existencia de 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 superficies este atrapadas y entonces está muy padre porque empiezas a construir toda la toda la argumentar por qué se pueden cumplir esas tres hipótesis ¿no? y ya todo todo para que que existan agujeros negros y según yo Hawking lo hace al revés así dijo ah bueno si esto es al futuro pues al pasado si sale el viejo van ahí de igual podría Jan o Irving aventarse Hawking ahora estaría bueno estaría bueno ¿no? 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 Gracias.